Hola gente se Youtube como estas espero que bien el día de hoy les traigo que hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Goku sin más y menos comencemos los personajes no me pertenecen créditos a sus autores era una buena tarde en la aldea de la hoja donde se dicen que ahí nacieron unos shinobis muy poderosos y talentosos como el primero Kage que era del clan Senju que tenía el elemento madera el más poderoso de todos los elementos el primero Kage tenía un rival que lo consideraba un amigo o un hermano su nombre era Madara Uchiha perteneciente del clan Uchiha pero para él no sería todo color de rosa pues Izuna Uchiha murió a manos de Tobirama Senju pero se dice que hace mil años antes que naciera el Rikudousen Seninkayo algo del cielo y era nada más y nada menos que Kakaroto o como lo conocen Son Goku el Saiyajin más fuerte del mundo que superó a los mismos dioses y dominando una técnica el ultra instinto lamentablemente este sujeto murió a través de la vejez pero reencarnó en alguien y es ahora donde nos ubicamos había un niño de pelo rubio con ojos celeste y era Naruto Uzumaki este niño era el hijo del cuarto Kage y la habanero sangriento